Darle el parte médico según lo que me han informado los doctores y personal de allí que son excelentes personas que están atendiendo al niño. Ante todo seguir dándole gracias a Dios que sigue obrando sobre el niño y que lo tiene en la mano, nunca lo he dejado solo. El estado del niño todavía sigue siendo bien crítico. Como les dije ayer tuvieron que volverle a poner los equipos porque los médicos estaban probando cómo si podía valerse por sí solo, pero al afectarle la médula eso le ha hecho daño a la función motora y los pronósticos son, el cuadro clínico es reservado para los médicos porque esa es la parte de él solamente mueve de los hombros por arriba, de ahí para abajo eso es muy reservado, no se sabe. Bueno, de momento va a quedar cuando mejores, que Dios quiera que sí, quizás con rehabilitación, eso ahí no lo sabemos todavía. Pero sí se mantiene en estos momentos estable, ayer hizo una fiebre, por la madrugada hizo fiebre, lo inyectaron, lo tienen evolucionando ahí tranquilamente, pero bueno, esperemos que vuelva a reaccionar como él estaba haciendo porque él estaba bastante estable, pero al quitarle los equipos, sino de otra forma, lo están medicando y seguir pidiéndole a Dios, no hay de otra. Seguir echando para adelante, decirle que en los hospitales no hay jeringuillas de ningún tipo, ya saben la situación del país. Los médicos allí hacen milagros por la mano de Dios, pero si es por el gobierno ya saben que ninguna atención de nada, esos médicos son increíbles, dan la vida por un ser humano allí y no hayan que hacer de la atención muy bueno, pero imagínense, sin recursos ellos no son nadie y queremos apoyarlos allí. No había jeringuillas, ahora me resolvieron algunas y el que sepa de algo, no sé si pueda aportar algo allí, yo seguiré buscando aquí a ver cómo las envío y seguir orando, caballero, por el niño, por las familias que están destruidas, esta familia y la del muchacho que hizo el crimen este, orar por ellos también, que deben sentirse bien mal y yo sé que ellos no desean mal a nadie, menos a su hijo que hizo las cosas, menos a Lester.